Bienvenidos a Myconomy, el espacio cripto de Radio InterEconomía. Arrancamos la semana con un Bitcoin que sigue perdiendo, sigue en caídas. El Bitcoin, como decía, cotizando hoy en torno de los 40.000. Mira, ha subido un poquito en la última hora desde que he escrito esta portada. 40.900 ahora mismo. Vamos, ayer estaba cercano más, cercano a 40.000 de hecho. En contra de las expectativas de muchos analistas e inversores, los ETF de Bitcoin al contado finalmente han traído correcciones. Y bastante fuertecitas, podríamos decir, ¿no? No sé cómo definirlas. La SEC aprobó estos productos el día miércoles 10 de enero. Ese día Bitcoin pasó de costar, de comprarse, de venderse, 45.000 dólares a tocar los 48.000. Eso sin comentar el culebrón de dos días antes, ¿vale? Del presunto hackeo de la SEC, todo este tema. Qué seguridad, ¿no? De la autoridad financiera estadounidense. En los siguientes días hasta ahora, bajadas de Bitcoin y una sorpresita. La migración alta de Bitcoin hacia Ethereum. La segunda cripto del mercado recibiendo muchísima liquidez. Algo que se ve en el precio y en la capitalización. De hecho, es interesante ver la capitalización de mercado de Ethereum como aumentado. Es verdad que ahora se ha vuelto a corregir y todas esas ganancias desde el momento, pues ahora mismo estamos justamente en el mismo precio en el que arrancábamos el 10 de enero. Cuando se aprobaron esos ETFs, es decir, hemos visto subidas. Es verdad que ha llegado a superar Ethereum los 2.700 dólares, pero es verdad que ahora ha vuelto prácticamente al mismo precio. Hoy lo tenemos en 2.382 dólares. Prácticamente al mismo precio que estaba ese día de las aprobaciones de los ETFs. Arranque de la semana con una noticia en Estados Unidos. No hablaría de las elecciones si no fuera por este tipo de candidatos o excandidato. En este caso, Ron DeSantis ha dejado la campaña de las primarias republicanas, dejando prácticamente vía libre a Donald Trump para presidir de nuevo el partido republicano. Ha sido tras las primarias en Iowa donde no ha ganado tantos votos como requería. Trump, expresidente de Estados Unidos, con unos cuatro casos abiertos, penales más o menos. Tremendo personaje que podría volver a presidir la principal economía del mundo. Por si fuera poco, de que este personaje naranja pueda volver a tener a mano el teléfono rojo, la opción demócrata es igual de surrealista. Joe Biden, 81 años y un baile de sambito encima que no se entiende. Joe Biden, igual te saluda una planta que le coge las orejas a una niña de seis años. Joe Biden, que saca tropas de Afganistán deprisa corriendo y luego no se acuerda bien de dónde se producen las guerras. Es un problema global ahora, dice Biden, la guerra en Irak y el impacto en el precio del petróleo con lo que está haciendo Rusia. Y se queda un poco traspuesto y dice, bueno, Irak no, Ucrania, quiero decir. Mira, bastante con que vaya a terminar la legislatura vivo, ¿verdad? Aunque aquí en España también tuvimos un presidente con lapsus bien divertidos. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Volviendo a DeSantis, muy buenos los aplausos de después. Volviendo a DeSantis, lo que nos interesa en este programa de esta dimisión es que Ron DeSantis será el candidato más pro cripto, más pro bitcoin de ambos partidos. El republicano ha hablado de la principal criptomoneda, ha hablado de bitcoin en muchísimas entrevistas. Se ha mostrado también abiertamente en muchísimas ocasiones en contra de las CBDC, contra un poder monetario centralizado. También nos leo unas declaraciones. Protegeré la capacidad de utilizar cosas como bitcoin. No tengo ganas de controlar todo lo que la gente pueda estar haciendo en este espacio. Siempre se ha mostrado cercano al sector cripto. En 2021, por ejemplo, DeSantis sugirió proporcionar al Departamento de Servicios Financieros de Florida 200.000 dólares de financiación para ofrecer a las empresas locales la opción de pagar impuestos estatales a través de criptos. También quería destinar medio millón de dólares de dinero público, efectivamente, para explorar el potencial de un ledger distribuido para registros públicos y más. También ha aceptado en su campaña donaciones en bitcoin. Entonces, ahora toca ese momento maravilloso que me encanta. Y pasa en todos los países, en todos los partidos, en todas las ideologías. Después de unas primarias en las que han llovido golpes, en las que has llamado de todo al otro candidato, en la que ha habido hasta violencia casi física, ¿no? O sea, no, en este caso estoy ahora un poco de broma, pero muy tensas esas primarias. Y de pronto, el perdedor se olvida de todo, empieza a apoyar al ganador de las primarias. Es verdad que al perdedor se le suele, también pasa mucho en España, ¿verdad? Se le suele quitar un poco del medio. Pasan las del PSOE en las últimas, así que recuerdo. DeSantis, o las del PP hace poco también. DeSantis dijo la semana pasada, puede ser el republicano más inútil de América, pero si besas el anillo de Trump, él dirá que eres maravilloso. Pues ahora, como ve que el ganador, o el que más papeletas tiene es Trump, hasta se pone a insultar a la otra candidata. Esto ya sí que no nos lo esperábamos. La otra candidata, que es Nikki Haley, que no parte con muchas expectativas frente a Trump. Pero os leo una parte del discurso de dimisión de Ron DeSantis. Firmé una promesa de respaldar al nominado republicano. Honraré esa promesa. Trump tiene mi apoyo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de ayer, una forma reempaquetada de corporativismo recalentado que representa Nikki Haley. Madre mía. Muchos veían a DeSantis como un Donald Trump, pero más tranquilo, ¿no? Sin tanta laraca, sin tanta tontuna. También eso ha jugado en su contra. El equipo de Trump ha aprovechado que DeSantis es, pues diciéndolo así de manera fea, más sosillo. Y le ha hecho la guerra en Twitter. Le han hecho una guerra, como se hacen ahora en el siglo XXI, a base de memes. Y a Trump le ha venido muy bien porque está muy acostumbrado. Es su fango habitual y DeSantis no. Entonces DeSantis ni siquiera ha respondido en muchas de estas ocasiones justamente para no entrar en esa guerra. Y mala cosa, ¿no? Porque los tiempos del debate tranquilo en la República terminaron ya hace un tiempo. El votante medio, y ocurre en todo el mundo, no en Estados Unidos solo, no quiere escuchar propuestas de medidas políticas y debates en torno a ideología y demás. Además, la gente quiere zascas, queremos memes, queremos tontería, queremos políticos gritando muy alto y que los congresos de los diputados parezcan verdaderas batallas de gallos, ¿no? Eso sí que mola. Ahora con DeSantis fuera de la carrera presidencial ya no quedan candidatos procripto. En octubre del año pasado, que es hace poco más de tres meses, Robert Kennedy Jr., el sobrino de Kennedy, el presidente asesinado en 1963, anunciaba su retirada de las primarias del Partido Demócrata contra Joe Biden. Justamente Kennedy Jr. había hablado muchísimas veces de manera muy positiva sobre el ecosistema cripto y el sector le miraba con muy buenos ojos. Ahora, si todo va como se espera mayoritariamente y no hay accidentes, ni cosas raras, ni ataques al corazón, se quedan dos clásicos ya en la carrera presidencial. Joe Biden, Donald Trump, la momia y el risqueto, podríamos llamarles. Seguro que nos la pasamos muy bien con esta campaña, va a estar divertida. Esperemos que hablen en algún momento de políticas de tipos, eso seguro, pero también de CBDCs, del dólar digital, que parece que no se trata, ¿no? Tampoco en la... no sé, no se habla de CBDCs, no se suele hablar en las campañas. También del poder del dólar clásico, de la posible depreciación este año del dólar o de criptomonedas como tal. A ver si nos hacen caso, humildemente desde este programa se lo pedimos a Joe Biden y a Donald Trump que hablan un poquito de estos temas, que así nos dan buen contenido para el programa. Son las 2 y cuarto de la tarde, la 1 y cuarto en las Islas Canarias. Vamos a echar un vistazo rápido a las pantallas. ¡Suscríbete al canal! Como os decía en la portada, Bitcoin 41.089 ha subido un poquito en esta última hora, un 1% está ganando, después de corregir en los últimos 7 días casi un 4% y un 1,6% en este día de hoy. Tenemos al mercado en general, al market cap global, con una disminución de un 3% en comparación... Claro, es en comparación al último día, o sea que estamos hablando en comparación al domingo. Así que mira, domingo día de descanso y también de inversión para muchos. Ethereum 2.393 dólares, como decíamos antes, ha vuelto Ethereum, mira, está corrigiendo en los últimos 7 días casi un 6%. Ha vuelto Ethereum al mismo precio en el que estaba pues antes de desaprobación de los ETFs. Entonces, pues vemos que ha entrado mucho dinero, pero ha vuelto todo un poco a la normalidad. Es verdad que la dominancia de Bitcoin, por ejemplo, ha bajado 3 puntos porcentuales, 3 puntos porcentuales desde el 10 de enero, porque estaba en un entorno de un 53, hasta llegó a estar en un 54% y ahora lo vemos en un 50%. Y en el caso de Ethereum está perdiendo un poquito la dominancia ganada estos últimos, que han sido 10, 12 días, pero ahora mismo pues lo tenemos en un 17,8%, más alto que antes de la aprobación de esos ETFs. Es decir, que hemos visto entrada ahí en, entre otros factores, entrada a Ethereum de liquidez de capital. BNB, el utility de Binance, le tenemos ahora mismo perdiendo un 1% en la jornada, 314 dólares. Solana, 89 dólares, corrige hoy un 4% y corrige más de un 5,5% en los últimos 7 días. Pero ojo, BNB se está separando, me encanta esta carrera, ya lo sabéis, BNB se está separando en esta carrera por el cuarto puesto, si contamos a Tether como tercero, en capitalización de mercado, ya sabéis, tenemos a Bitcoin, ahora mismo en 800.000 millones, tenemos a Ethereum, cerca de 300.000 millones, 387, Tether, cerca de 100.000 millones, 95.000 millones, y aquí entra lo interesante, porque tenemos una carrera por la cuarta posición, BNB suele ir ganando, pero vimos en 2023, a finales de 2023, como cuando ganaba un caso contra la justicia Ripple Labs, los emisores de XRP, pues de pronto su market cap superaba el de BNB, es decir, que siempre estaban ahí luchando por la cuarta posición, BNB y XRP. Bueno, pues eso ya se ha terminado, parece, porque BNB lo tenemos en 47.000, casi 50.000 millones de market cap, XRP lo tenemos en 28, bueno, en 30.000 millones, es decir, 20.000 millones de diferencia. Habiendo estado tan cerca, ahora se han alejado en este último mes muchísimo. Y en medio entre BNB y XRP tenemos a Solana, que ha ganado muchísimos, ha subido muchísimos puestos en este último mes, Solana con 38.000, pues casi 40.000 millones de market cap, es decir, que ya haciéndose fuerte en esa quinta posición Solana. XRP, como decíamos, pues corrigiendo bastante, mira, se deja un 8% en los últimos siete días y hoy un 3,5, 53 centavos para XRP. Cardano, 49 centavos, corrigiendo en el día de hoy un 4% y se deja en los últimos siete días casi un 7%. Dogecoin, de las poquitas, por no decir la única, que en los últimos siete días muestra algo de ganancia. Gana un 3,5% en los últimos siete días y es verdad que en el día de hoy se deja un 4%. Avalanche, 31 dólares con 45 para esta blockchain de blockchains. Avalanche que, por cierto, también chorreando. Se deja en los últimos siete días un 13% y en el día de hoy pierde un 6% de su valor. Tron, 10 centavos, sigue resistiendo ese precio de los 10 centavos, corrige un 1,5% en el día de hoy. Chainlink, Real World Assets, 15 dólares con 33, se deja un 2,5% en el día de hoy. Terminamos con Polkadot, 6 dólares con 64. Ha ganado unos cuantos puestos últimamente en cuanto a capitalización de mercado y también es verdad que hace tres meses Polkadot la veíamos en el entorno de los 3 dólares, la hemos llegado a ver en el entorno de los 8 la semana pasada, por ejemplo, y ahora están 6 dólares con 64. Un poco de qué está ocurriendo en el sector tecnológico, pues cómo avanzan las innovaciones en sectores, subsectores de la tecnología, cómo puede ser la inteligencia artificial, cómo serán los teléfonos móviles del futuro o en qué punto está el metaverso. Innovación, tecnología y tendencias del mercado. Así que analizamos todo esto con Bruno Marcial, desarrollo de negocio de metaverso en Covision. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí otra vez con vosotros. Y nada, pues lo aproveché desde duda porque es verdad que la última vez que nos conectamos, que es muy bonito además conectarse por hablar de tecnología y que la tecnología nos juega una mala pasada y tengamos problemas de conexión. La verdad es que era muy poético, ¿verdad? Sí, suele ser siempre, ¿no? El factor directo y siempre en casa de Arrero, cuchillo de palo. Siempre que tienes que publicar, divagar y dialogar sobre tecnología y lo más fácil es lo que más te falla. Entonces, bueno, estamos acostumbrados. Así que he dicho, hoy no me la juego, me dejo las tecnologías, me vengo aquí al plató y seguro que conseguimos hablar. Vale. Cerramos 2023, hace nada. Un poco, pues, el año de la inteligencia artificial. Claro, para vosotros que estáis metidos en el sector, la inteligencia artificial lleva muchos años desarrollándose y mejorando muchísimo. Para el público más general, que somos los demás, que no trabajamos con esto a diario y demás, o ya lo estamos incorporando, pero no hasta ahora, nos parece que este año ha sido, el 2023, una locura en cuanto a avance tecnológico de la IA. ¿Cuáles han sido los avances así más importantes que hayas visto? No sé si ChatGPT será uno de ellos, es el más sonado por lo menos, pero desde dentro del sector, ¿cuáles crees que han sido los avances más top? Pues, a ver, sin duda el apellido generativa es lo que lo cambia todo, porque, como decías, profesionales, técnicos, programadores, ingenieros, arquitectos de software, todos estos perfiles técnicos llevan desarrollando soluciones de machine learning, de deep learning, todo muy técnico, muy tecnológico, que te dan la capacidad de generar proyectos y averiguar un montón de datos, analizarlos, estructurarlos, y luego ya tomar decisiones en base a ellos o sacar conclusiones. Y, sin embargo, ahora ha llegado la IA generativa, que nos permite hablar con una inteligencia artificial de manera cotidiana, sin que tengamos que saber nada de codificación ni nada técnico, hablándole de un lenguaje naturalizado o completamente coloquial, que te entiende y te puede hacer un proyecto completo, te hace un resumen, te copia un examen, etc. Al final tienen la capacidad de que cualquier persona usuaria tiene esa oportunidad. Luego, si nos vamos a los datos, sobre todo, por ejemplo, con el crecimiento de ChatGPT, ha sido la aplicación en la historia que mayor velocidad ha alcanzado y que mayor número de usuarios ha alcanzado en el menor tiempo posible, o sea, triplicando o cuatriplicando la velocidad que la gente se dio de alta en TikTok, por ejemplo. Entonces, ha sido un boom mediático muy fuerte y, como he dicho en otras ocasiones, para mí la comparativa más grande con respecto al metaverso es que el metaverso, a día de hoy, seguimos peleándonos por entenderlo y la inteligencia artificial generativa ha supuesto que tú entras en una aplicación, en una página web, hablas con una máquina y te responde lo que quieres. Entonces, es la aplicación directa, es sencilla y eso, sin duda, es lo más destacable. Ahora ya con el store de los GPTs, que hay diferentes GPTs o avatares, o sea, avatares no, puedes tener diferentes ChatGPTs con aplicaciones directas, pues la cronación de voz, el pedirle de texto que lo convierta en imágenes, de imágenes a textos, de imágenes a vídeos, de vídeo a vídeo, o sea, hay un sinfín de creatividades que se pueden aplicar en muchísimos sectores y eso realmente lo que va a hacer es que va a cambiar absolutamente todo a nivel profesional, sobre todo, y a nivel industrial y empresa, o sea, la inteligencia artificial ha venido para cambiarlo todo, eso está clarísimo. ¿Por qué hemos visto un avance tan bestial en menos de un año con todos estos GPTs? ¿Estaban, los tenéis escondidos? ¿Dónde estaban? Yo lo que creo es que es una tecnología muy diferente a cualquier otra que hayamos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque todas las tecnologías que se han ido desarrollando, y hablamos, yo que sé, desde la imprenta, la radio, la televisión, cualquier tecnología novedosa, un coche o un satélite, cuanto más se usa en la tecnología, más se estropea y más carencias tiene. Un ordenador tiene una adolescencia, ya programada o sin programar, no vamos a entrar en ese debate, pero toda la tecnología tiene una tendencia a que cuanto más se usa, peor sirve o va teniendo sus pequeños fallos, y la inteligencia artificial ocurre al contrario. Tú, cuanto más estresas a una inteligencia artificial, más le entrenas, mayor es el rendimiento. Entonces, si en el mes 1 habría un millón de usuarios y en el mes 5 había 5.000 millones, pues evidentemente eso es información de los usuarios que a diario están entrenándolo, a diario están introduciendo sus conocimientos, están introduciendo sus dudas, están introduciendo diferentes formas de hacer el mismo comando, y con el tema del prompt, que es tan conocido ahora, que es simplemente por la capacidad de hablar con estas máquinas, cuantas más usuarios haya, más diferentes, más diversidad, esta inteligencia artificial mejor aprende, mejor se entrena. Por eso ha habido un estallido y en tan poco tiempo ha habido una evolución tan drástica, porque realmente hemos visto que esto funciona muy, muy, muy bien cuanto más se use. Y a día de hoy estamos viendo que los avances tienen una forma de palo de hockey, porque es exponencial de la forma en la que se están produciendo estas innovaciones. Ya se ha hablado de información de usuarios. Estábamos hablando antes, ahora, antes de, vamos, en los minutos publicitarios, de cómo se capta esa información de los usuarios. Me habías dado un dato de los datos de voz que habían utilizado Google, ¿verdad? Sí, o sea, al final lo que hemos podido ver es que cuando se crearon las primeras voces sintéticas, estamos hablando de hace bastantes años, y los Siri, y los Amazon, los Alexa, y las voces de Google, pues tenían una voz bastante semejante a una voz humana, pero eran sintéticas. Y Google, al principio, para hacer todo ese proyecto faraónico, empleó, pues no sé, serán 600.000 horas o una barbaridad de horas, que voy a poner en duda de dónde las han sacado, no lo sé, no lo sé. Entonces, claro, si tienes tanta necesidad y tantísimas horas para crear un proyecto, pues solamente está en manos de Google. Ahora, sin embargo, como esto evolucionó tan rápido y ha agilizado tanto la capacidad de implementar este tipo de herramientas, pues probablemente, como ya hay empresas en España, pues puedes hacer una copia, una clonación, una síntesis de una voz de un humano, igualar exactamente a la mía, por ejemplo, hacer una voz que sea idéntica, que no la diferencies, o de mi propia voz sacar otra, con otro tono, con otra similitud, con otro enfoque, pero que siempre sea la misma persona. Entonces, se clonaría, entre comillas, mi propia voz de otra persona que se parezca a la mía, pero que no sería la mía. Entonces, ahí entra al juego la capacidad de todo lo que se puede hacer ahora mismo y lo que estamos viendo, ¿no? Que con menos recursos se puede acceder a muchísimo mayor resultado. Mira, justamente quiero poner un audio, dos cortes van a ser, para la siguiente pregunta. El primero soy yo, que me levanté yo ese día un poquito diferente. El siguiente es Blanca del Tronco, directora de Boletines de Radio InterEconomía. Nuestra compañera no sé qué nivel tendrá de alemán, ahora se lo preguntaré, pero yo de chino se lo tengo los ojos cuando me río. Entonces, me has contado antes, estaba un poco trabajando a nivel mundial, además, en lo que sería una marca de agua, no sería una marca de agua, porque a veces no es vídeo, es solo audio. Entonces, una marca de agua para las voces clonadas, que serviría para saber en qué momento estás hablando con una máquina, con una persona, y entonces sabríamos, por ejemplo, en este caso, de cambio de idioma, ¿crees que serviría esta marca de agua? ¿Que sería un sonidito que aparezca igual, que el oído humano no reconozca, por ejemplo, y que las máquinas sí, algo así? Pues entiendo que sería algo así. Entiendo que una vez que comiences a tener una conversación telefónica, o por videollamada, o que no estés cara a cara con una persona, pues ya dentro de no mucho empezaremos a tener las dudas, y ya con el deepfake tienes el combo perfecto para no saber realmente si estás entrevistando a la persona que te han dicho o es una cara que se han inventado y la voz también está clonada. Entonces, es bastante imprescindible que se utilicen estas marcas de agua. El formato no lo controlo, o sea, esto es porque el otro día estuve en un evento de inteligencia artificial muy interesante, que organizó Codemotion con Innoit, y Nieves Avalos tiene una empresa que se dedica a hacer específicamente esto, y nos comentó que efectivamente que se están poniendo a nivel internacional y se están intentando poner de acuerdo en que haya una única marca de agua auditiva que sea identificable para todas las personas para que se sepa que esa conversación está siendo con una inteligencia artificial. porque ella nos decía que al final si cada empresa tiene la suya propia no sabes realmente cuál es cada una. Entonces, si tú hablas, por ejemplo, con un teleoperador de Telefónica y otro de Orange y otro de Vodafone y otro de Yoigo y otro de Más Móvil, pues si cada uno tiene su marca de agua no sabrías si cada uno está haciendo su petidito o es un anuncio publicitario, es una cuña o es una marca de una música. Entonces, están poniéndose de acuerdo para hacer la misma para que se sepa verazmente que se puede llevar a cabo. Y yo siempre abogo, evidentemente, que la tecnología que puede salvarnos de todo esto es la tecnología blockchain, que nos va a dar la capacidad de tener la trazabilidad, la inmutabilidad y la transparencia de que todos estos documentos, todas estas grabaciones y todas estas conversaciones pues tengas la garantía de que detrás sepas de dónde provengan. Y lo que te hace también no depender de una empresa privada exclusiva, como puede ser Google en este caso, que tiene toda la información de todo el mundo. Decíamos lo de antes, desde, bueno, pues no sabemos exactamente cómo, pero sabemos que nos escuchan con los teléfonos móviles porque ahora hablamos de una marca X y en la siguiente story que vea en Instagram me va a aparecer la maldita marca. Entonces, en cuanto a lo de las voces, que decías esta marca de agua, que si ya me pone mala leche hablar con una máquina cuando llamo al banco o lo que sea, vamos, ya con una IA no sé si será más soportable. Pero lo que te quería decir es regulaciones de inteligencia artificial, este tipo de normas o se hacen mundiales o no se hacen, ¿no? No te sirve para nada. Y no solo regulaciones, sino también normas entre fabricantes, reglas no escritas, por así decirlos, pero que introduzcan como una normativa ética en el mundo, igual que con la clonación humana, por ejemplo, eso sí que está aceptado por todo el mundo. Pero hay ciertas normas éticas que se aceptan entre empresas, son como normas tácitas, que igual no hay una regulación mundial porque no hay un órgano supranacional tan fuerte que pueda poner esa normativa, pero se hace mundial o China va a estar siguiéndote y cambiándote la tostada y demás, ¿no? Como suele pasar con todo. Al final, esto ya lo hemos debatido muchas veces, ¿no? El tema de la ética, la regulación y la regulación o la legislación, la privación, la libertad, o sea, ¿dónde está la franja que hay que cruzar, ¿no? De cuanta más libertad tengo, menos seguridad o cuanta menos seguridad, más riesgo hay de que tenga una suplantación de identidad o de que hable con una persona que no es la que corresponde. O sea, estas son las utilidades más perniciosas que estamos viviendo, ¿no? El que pueda haber una suplantación y ya, pues, estamos viendo en las redes sociales un montón de influencers o instagramers que no existen, ¿no? Que son simplemente una IA que tiene su nombre, que tiene su identidad. No, ni antes la idea me la ha apuntado aquí. Y eso es muy heavy o todas las propagandas que ha habido de que ahora Donald Trump dice una cosa y no sabe si ha sido él o ha sido una grabación de audio o hace poco, ¿no? En el foro de Davos, ¿no? Ese típico discurso mandando a donse donde al resto que al final es súper sencillo poder hacer estas historias ahora. Entonces, yo creo que es complicado. Europa, pues, al tener un patrón común, un camino común y una agenda global común, pues, entiendo que tendrá más facilidades de consensuar y legislar toda esta parte. Pero, bueno, yo sinceramente creo que no es siempre tan imprescindible la legislación como se puede poner a disposición la tecnología para ayudarnos y vuelvo a decir que blockchain es una de ellas que es descentralizado, que no tienes que depender de una autoridad que te certifique o no que estás haciendo lo correcto y, sin embargo, será una de las alternativas, ¿no? Veremos a ver qué usos se dan y esto acaba de empezar. Entonces, queda camino por recorrer. Es que está muy chulo estar viviendo este cambio desde ahora y es verdad que acaba de empezar porque, claro, de pronto ahora vemos cómo X o Meta en el caso de Instagram, cuando hay una información política en un post, en una publicación, de pronto te ponen abajo, por ejemplo, si es un tema de las vacunas, del COVID, si es un tema así, temas muy polémicos, que haya mucha teoría de la conspiración y demás, de pronto te pone Twitter una explicación de lo que es la verdad. Claro, ¿quién dice que es la verdad y que no? Porque al final... Que a mí la red social de Elon Musk me esté explicando lo que es la verdad y lo que es mentira, uf, un poco con pinzas, ¿no? También, o sea, ahí sí que, no sé, si la entrada de inteligencia artificial también podría estar bien para decir, mira, pues esto son todos los... Esto es un resumen de todo lo que he encontrado en Internet o algo así, pero claro, que me lo diga... Al final, el problema, tanto factor humano como factor de inteligencia artificial, que de momento no se ha salvado y hay mucho debate al respecto es el tema del sesgo y el tema de la narrativa. O sea, es decir, ¿quién me dice a mí que lo que dices tú con tu formato es verdad y quién me dice que lo que dices tú no está manipulado por tus propios intereses o por simplemente por un entorno socioeconómico-cultura que tienes? O sea, mi opinión está formada por lo que yo estoy viviendo y seguramente si yo viviese en Nicaragua, en Honolulu o en París, pues tendría una opinión diferente porque mi entorno sería diferente. Entonces, hay mucha parte de narrativa, de sesgo y de opinión que es muy difícil saber quién te está diciendo qué es la verdad y qué no y la inteligencia artificial le ocurre exactamente lo mismo. O sea, el entrenamiento que tiene chat GPT por zonas pues seguramente no tenga nada que ver la que se entrena en Alemania que la que se entrena en Portugal que la que se está entrenando en Italia. Entonces, de ahí parte que la inteligencia artificial como tal también tiene sesgo. Tal cual. La generativa. Claro, claro. Claro, claro, claro. Es verdad. Además, antes lo estábamos hablando con Santiago Rauco, mi compañero técnico aquí, que chat GPT, las inteligencias artificiales de texto generativo realmente no saben lo que te están diciendo, ¿no? O sea, saben argumentarte algo pero tal vez me ha puesto el ejemplo pues igual saben que dos más dos es cuatro porque ya lo tienen en su base de datos te lo saben argumentar pero igual matemáticamente no sabrían llegar a esa conclusión, ¿no? Que todavía ese paso no está dado. Bueno, no sé si no está dado o no quiere saberse que esté dado porque al final la historia es que ya se han hecho pruebas de ponerlas a funcionar entre sí y llegan a discusiones, debates y se han tenido que parar el experimento porque estaban empezando a hablar de sus temas y parece que estaban en alguna cita, ¿no? Un tema que estaban creando en ese momento, ¿no? Claro. Quiero recordar. Sí, y luego hay otro factor, por ejemplo, el tema de las matemáticas que has sacado. Tú cuando has entrenado a una inteligencia artificial con unas ecuaciones y con unos algoritmos y con una información matemática eso ya no lo... o sea, no puede desaprenderlo. Entonces llega un momento en el que igual que la inteligencia artificial ya puede ganar absolutamente a cualquier persona en ajedrez teniendo todas las variantes pues a nivel matemático, a nivel físico, a nivel de todas las teorías, teoremas, etcétera, etcétera, pues ya tienen las capacidades de estar muy aventajados. Ahora es cuestión que también por eso hay tanta controversia de cuánto quieren abrir el grifo, cuánto quieren que evolucione y luego ya pues llegamos al siguiente nivel de conspiración que es el tema de la singularidad, que es cuando las propias máquinas están en conciencia o que puedan tener la capacidad de decirnos... Explícanos un poco esto para el que no conozca el concepto. Pues el término de singularidad proviene de... Bueno, hay un libro que se hizo hace unos añitos y no me acuerdo del autor, ya lo pasaré para que lo podáis decir, pero bueno, viene de que la consciencia de la inteligencia artificial generativa pues tenga la capacidad de ser consciente de que está existiendo, ¿no? Y que tenga la habilidad, la capacidad de comportarse como tal y luego ya pues entran ahí muchas variantes éticas con respecto a la normativa que había antiguamente en la rebótica también, el tema del Sky este de Terminator, Skynet, de que no pueden hacer daño a las máquinas, que toman control, o sea, todo al final tiene mucho halo para mí muy fantasioso y muy futurista y muy ciberpunk, que no creo que tenga algo de relevancia, sino más que lo ha dado en un arqueótico y sin embargo, pues bueno, sí que es verdad que tú cuando hablas con la inteligencia artificial generativa, sin irnos a estos términos tan distópicos y tan futuristas, realmente te conversa contigo como si estuvieses hablando con alguna persona y ahora ya cuando tú tengas la capacidad de tener una ida conversacional y que veas que habla y que es una persona al uso y que la interpretas, la entiendes, la escuchas y parece que es una persona, pues ahí yo el debate lo diría por otras partes de que cuánta gente va a estar enganchada a estar hablando con esa personita o con esa inteligencia artificial a diaria, etcétera, etcétera. Hay una serie que está en Amazon que se llama Humans que me la estoy viendo ahora y va un poco de eso, de robots hiperrealistas que son humanos que están para hacer las tareas del hogar y algunos tomas con ciencia y ya es como bueno, pues ahora, ¿qué hacemos con estas máquinas? Entonces, hacia ahí sigamos a ir tendiendo si mezclamos poco a poco la inteligencia artificial más la robótica, más el internet de las cosas y ciertas tecnologías y ahora con la realidad extendida que llega con todo el tema de las gafas de Apple y los competidores, pues estamos en un entorno en el que, por mucho que hemos pensado siempre que el metaverso iba a ser meternos a través de una pantalla o unas gafas, el metaverso venía a nosotros en forma de que en nuestro día a día vamos a tener todas las tecnologías habituadas y como un commodity, como algo habitual en nuestro día a día, como tenemos el móvil, no nos vamos a dar cuenta y vamos a estar utilizando todas estas tecnologías al día a día y con un pragmatismo y una utilidad espectacular. Nos quedan pocos minutos, entonces por no seguir en lo anecdótico, es que me he cogido unos titulares, entonces si nos da tiempo vamos con alguno, pero por comentar algo también del sector como tal y no quedarnos en eso tan anecdótico que nos gusta más a los periodistas que a los que trabajáis dentro del sector, móvil de Samsung, móvil de Samsung con inteligencia artificial incorporada el pasado viernes, conocíamos que esa IA que implementan estos nuevos teléfonos será de pago, entonces cuéntanos un poco cómo se incorpora una inteligencia artificial en un móvil, para qué va a servir. A ver, yo creo que ahora mismo gran parte del contenido de inteligencia artificial es la publicidad y la repercusión mediática que puede tener vincular una marca a que ponga AI, de inteligencia artificial, entonces igual que antes todo el mundo quería estar en el metaverso, ahora todo el mundo tiene que hacer cosas con IA, está clarísimo. Entonces yo lo que he visto hasta ahora es que sí que tienes una traducción simultánea en una llamada telefónica, entonces tú llamas por teléfono con el móvil nuevo, puedes poner el mismo ejemplo que has puesto de tu voz en chino y el ejemplo que he visto yo en un video de YouTube es una persona que llama con el nuevo Samsung a un restaurante coreano y va traduciendo a tiempo real lo que te dice el coreano, tú le dices tú lo que quieres decir en español y el móvil hace la réplica en coreano para que se vaya entendiendo, entonces tú puedes tener una conversación, a ver, que es una utilidad brutal. Claro, no es tan Matrix como que sea algo completamente naturalizado, pero hay una pausa, hay una pausa en la que hay una traducción simultánea y ya puedes tener una conversación con cualquier persona del mundo en cualquier idioma y tú dices lo que quieras, la otra persona no te va a entender, igual que tú no estás entendiendo, pero tu móvil te está consiguiendo traducir esta capacidad, entonces para mí eso sí que es una utilidad a día de hoy ya que sirva y luego pues me imagino que lo habrán integrado en el software para que toda la parte de interfaz de usuario sea mucho más fácil, las interacciones y luego las recomendaciones, el tema del algoritmo que en tanto nos llama la atención con Google y tal, esté más manejado y que en ese aspecto pues tenga esos avances, pero para mí lo que me ha impactado ha sido el tema de la traducción que sin duda hay muchas aplicaciones y muchas empresas que lo están intentando sacar adelante y parece que Samsung ya se nace con ello, el siguiente móvil. La noticia del viernes es que iba a ser de pago, bueno, tampoco es ninguna locura, ¿no? Al final es un... ¿Qué más? Así que hayan incorporado la IA en estos teléfonos. A ver, ¿algún otro uso que te haya... Yo, por ejemplo, otro que me llama mucha atención es Rabbit 1 o Rabbit 1 que es un smartphone que ha sacado también hace escasamente 20 días o así, un ex de Apple y resulta que es un móvil con una pantalla, parece más una Nintendo DS o parece más un juguetito con una palanquita, o sea, es muy raro porque tiene una palanca el móvil y tiene una pantallita en la que no tienes que escribir, es todo... Ellos le llaman IA, no generativa, sino IA conversacional porque es todo hablado, entonces tú le hablas a tu móvil y puedes acceder a toda la información. Pero la parte curiosa que es donde yo veo que es más latente el tema de inteligencia artificial es que no tiene aplicaciones, no tienes que descargarte las aplicaciones. Entonces, si tú quieres pedir un Uber, un Uber, le pides un Uber. Si quieres poner una canción de Spotify, le pides que ponga Spotify. Entonces, es algo que es diferente, no tenemos muy bien la conciencia ni la mente como para decir cómo funciona esto, pero esto está llegando y creo que son 600 euros, o sea, que tampoco es algo desproporcionado y te ahorras tener que descargar más barato con iPhone. No sé cómo, efectivamente, como dos iPhones. No sé cómo será el tema de las licencias, cómo lo tendrán administrado, pero es interesante. Luego a mí lo que me parece una pasada, que creo que lo comentamos, es el iPin, que es la pantallita pequeñita, bueno, no tiene pantalla, tiene un pequeño proyector y tú hablas con él todo el día, no tiene pantalla y no, o sea, es que repito que no tiene pantalla porque me parece espectacular y que directamente pues te lo cuelgas en la cazadora, te lo cuelgas en la solapa de la camisa y hablas con él todo el día, le vas pidiendo y te va haciendo resúmenes, te va diciendo qué tienes que hacer, te muestra en el proyector un mapa o te muestra una conversación, o sea, que tiene muchas aplicaciones ahora mismo que estamos viendo. Nos quedamos ya sin tiempo, una pena, quería comentar contigo algunos titulares, mira, Pablo Casado, que ha desaparecido Pablo Casado, el sobrino y un sobrino de Ana Motín lanzan un fondo para invertir en defensa e inteligencia artificial con el objetivo de captar 150 millones o el nuevo Fraud GPT, que le llaman, leído hoy en 20 minutos, una nueva tecnología podría usarse para generar estafas más sofisticadas y hasta armas bioquímicas y es el hermano maligno de ChatGPT que está en la Dark Web o este, importantísimo también, que al final siempre tendemos a lo mismo el ser humano, este dispositivo hecho en España controla la eyaculación precoz con inteligencia artificial. Qué bonito, ¿y hasta dónde puede llegar la IA? ¿Qué de usos? Nada, nos quedamos con un montón de cosas en el tintero, así que la próxima vez que hablemos seguimos comentando. Bruno Marcial, del área de Metaverso de Covisian, muchas gracias y nada, siempre bienvenido a My Economy. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos los oyentes. Que tengas buen día. Un gustazo. Nosotros volvemos a la misma hora mañana a las 2 de la tarde a la 1 en Canarias. Vamos a hablar mañana con Silvia Mogas, vamos a hablar un poco de marketing en el ecosistema cripto, ¿no? Un poco difícil esos dos mundos juntarlos ahora mismo y también con Jesús Pérez de Cripto Plaza. Así que tengan todos muy buena tarde y mañana nos escuchamos. Adiós.